¡Suscríbete al canal! 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 sigamos, sigamos uy, está chulo, es tan fácil dale amigo ahora tengo la altura ahora tengo la altura gente fuck no ni no ni ni no ni no no ni 52 Vos me nipiaste? 4 en punto, 4 en punto, 4 en punto 4 en punto 20 en punto no, esfuerzo 3 en punto, 5 en punto. Amigo Qué bueno Muchos ladrillos, pero bueno, porque vamos Dale, poníamos acá nomás No, 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 no Dale, Sandy No No, amigo No, pues Dale, inicia 3, 2, 1, ya Otra vez me volví a caer Ay, me tiraron Igual está el video Otra vez me volví a caer